Hola, en esta lección veremos qué son las técnicas y algunas de ellas que podemos utilizar en nuestros espacios académicos asociadas a nuestros proyectos de aula. Las técnicas son los procedimientos o recursos que podemos utilizar para direccionar y orientar como guías a los estudiantes para que puedan cumplir con las tareas que les permitan alcanzar los objetivos. Y existen diferentes tipos de técnicas, aunque para este caso les recomiendo las técnicas utilizadas desde el Design Thinking. Dentro del método de Design Thinking se proponen cinco momentos, empezando por la empatía, momento en el cual se usan las técnicas que funcionan para conocer el fenómeno o la situación enmarcada en el tema del proyecto de aula. Estas técnicas asociadas con el Design Thinking permiten hacer una aproximación diferente a lo que se realiza con los instrumentos tradicionales de investigación. En el segundo momento se encuentran las técnicas para definir, asociadas al momento de la problematización, así que a través de estas técnicas se pueden analizar los fenómenos para hallar ese problema, oportunidad o necesidad en el que el proyecto se va a enmarcar. Como tercer momento se encuentran las técnicas para idear, donde el estudiante con la guía del profesor puede utilizar estas técnicas para establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Como cuarto momento se encuentra el prototipado, etapa en la cual se ejecuta el proyecto. En el caso de los proyectos de aula, en esta etapa las técnicas están asociadas principalmente con la naturaleza y carácter del espacio académico, aunque se pueden hacer uso complementario de algunas propuestas por el Design Thinking. Y como quinto momento es el testeo, etapa en la que se pone a prueba el proyecto y se evalúa para conocer su impacto y si cumple con el objetivo a largo plazo propuesto para el proyecto. Se recomiendan estas técnicas por su versatilidad y porque dinamizan los procesos. Y en la próxima lección veremos un ejemplo de un proyecto realizado por estudiantes. Gracias. Gracias.